El poema nos viene de Guadalparrión, que nos viene de Allende de los Mares. Y que... aquí está. Cambia de plato. Buenas tardes. El poema se titula Reincidencia. Se nos olvida tan pronto el sonido de anteriores castigos y mazazos que se han dado en la mesa. Se nos da también hacer oídos sordos a los ecos de aquellos gritos que bramaron en las calles en torrentes geométricos, dejando un vómito compuesto de aguizones, cuya presencia permanece en el asfarto como un fantasma de rebeldía. Preguntaos, si es tan bueno resguardarnos con banderas tejidas de consignas, entonces, ¿qué haremos cuando solo nos queden arapos, donde ocultar lo que en verdad nos ocurre? O cuando los alientos sean en esencia lentes vivas, donde hagamos en nítida nuestra apatía hecha hueso y raíz. Ahora hacinamos rebeldía y lucha bajo las uñas, quedándose allí como una sociedad o suciedad, haciéndonos daño, ahogándonos todas las palabras que abren senderos, mientras nos posibilitan el pensamiento al atiborrarnos el juicio de mármol, mineral inflexible y piedra de tumba. Ahora nos dejaremos abrazar las advertencias y los juramentos con este calor del verano, donde irán aplastándonos los decretos de los vencedores, con todo el peso de un triunfo muerto. Se nos irá fermentando la furia a contemplar todos los progresos, vestiéndose en un pozo de sustancias oscuras, e intentarán hacernos suponer que no podemos impedirlos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos